Música Soy Raúl Poler Escoto, catedrático de Universidad del Departamento de Organización de Empresas y director del Centro de Investigación en Gestión e Ingeniería de la Producción. El Proyecto Europeo Endors tiene como objetivo la introducción de robots logísticos en entornos no industriales, como por ejemplo centros comerciales, hoteles, oficinas y hospitales. El uso de robots en ámbitos logísticos industriales está relativamente consolidado desde hace años, pero esta tecnología no ha sido introducida en otros entornos en los cuales la navegación de los robots puede ser más compleja. Sí, en los hospitales los robots logísticos se pueden utilizar para llevar equipamiento médico o comida o medicamentos a las habitaciones de los pacientes. De esa forma se reduciría la circulación de personal sanitario por todo el hospital. El Proyecto Endors tiene una duración de tres años, está financiado por la Comisión Europea dentro del programa H2020 Marie Curie RISE. El CIEP es una estructura de investigación de la Universidad Politécnica de Valencia, miembro de la Ciudad Politécnica de la Innovación. Nos dedicamos a generar conocimiento en el ámbito de Ingeniería de Organización y Logística y transferirlo a las empresas a través de nuestra spin-off ExoSolution. Por parte de la UPV somos dos entidades de investigación las que participamos en el proyecto, el CIEP y AI2. El consorcio está formado por ocho entidades europeas y uno de los participantes es una empresa española llamada Robotnik, con la cual realizamos los pilotos en el proyecto. También me gustaría mencionar a nuestro investigador más joven, Eduardo Guzmán, que participa en el proyecto, está realizando la tesis doctoral aquí en el campus de Alcoy y ha realizado una estancia de investigación en Grecia en el marco del Proyecto Endors.